hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien este es una toma de una empresa mis amigos que me llama la atención que hoy por la mañana pues ya se mira casi terminado este edificio entrando al mercado oriental por la carretera norte y me alegra me encanta porque todo esto mis amigos le está dando una mejor imagen a la carretera norte al mercado oriental y ojalá pues que se sigan posicionando más empresas y aquí entramos pues vamos directo al sector ferretero del mercado oriental como llegamos al mercado oriental bueno vamos a salir por acá por el barrio santa clara y bueno antes les decía que por el barrio santa clara hay muchas empresas que brindan el servicio para que los jóvenes para que las señoras de casa los señores que trabajan en empresas o las señoras que trabajan en oficina puedan aprender a manejar tomen sus clases de manejo yo les decía que todos los días casi todos los días veo escuelas de manejo aquí en el barrio santa clara dando clase por la mañana dando clase por la tarde al mediodía por la noche mis amigos así es que no hay excusa para aprender a manejar yo sé que hay muchas empresas que hoy como requisito te piden que tengas licencia de conducir así es que por eso le vamos a enseñar a manejar al chavalón la chavalona de canal nicaragüense también mi hijo y mi hija que ya pues una tiene 18 años y el chavalón tiene 15 años le vamos a enseñar a manejar en un lugar un lugar pues que preste la las condiciones a ambos para que aprendan a manejar esto es excelente aprender a manejar para un futuro a veces aunque tengas una carrera de licenciatura o ingeniería pues en algunos casos en algunos casos en algunas empresas pues te piden que tengas licencia de conducir he visto que en unas empresas te brindan hasta vehículos para que puedas llegar temprano o te movas más rápidamente a diferentes lugares gerentes ejemplos si soy gerente de informática o en alguna área operacional y necesitas moverte a diferentes partes de managua porque tienen diferentes sedes sucursales entonces tienen que tener licencia de conducir es por eso que es importante pues contar con esta licencia aquí a la derecha esta casa estaba en venta mis amigos y qué bueno qué bueno que parece que se vendió y la persona que compró pues la dividió y hizo varios módulos para alquiler y muchas personas pues como cinco o seis personas pues aprovecharon hay gimnasio hay panadería hay farmacias mis amigos hay esquimería y aquí estamos pasando la carne asada famosa yanixia en el barrio domitilalugo así es que hay que ponerse las pilas y canal nicaragüense a vos también te gustaría poner un negocio claro que sí me gustaría y ya lo tengo en mente ya lo tengo en mente el negocio mis amigos así es que apenas tengamos un capital mis amigos ponemos un negocio también bueno mis amigos aquí estamos en el barrio el barrio domitilalugo vean este barrio domitilalugo el barrio selenchible el barrio la primavera son barrios que se están haciendo bastante populares porque se están haciendo bastante populares porque ahora que todo el tráfico la mayor parte de tráfico que no pasaba o que pasaba por carretera norte ahora que se está desarrollando el proyecto de la nueva carretera pues todos los vehículos se desvían por estos barrios así es que es la oportunidad para todos aquellos que quieren hacer un emprendimiento motivamos a todos los nicaragüenses ponga su negocio hay que motivar a los jóvenes hay que motivar a los chavalos a que saquen su negocio ahí afuera de las casitas una pulpería venta de repocheta venta de enchiladas de tacos lo que sea mis amigos zapatos ropa lo que sea pero hay que motivar a los jóvenes reloj camisas de marca zapatos hay que motivar a los jóvenes así es que por ahí vamos nosotros también pensándola un negocito para que genere algo de ingreso diariamente y así puedes sacar para los frijolitos el gallo pintito así es que mis amigos vamos a esperar aquí con un poquito de paciencia porque que sucede nosotros tenemos que detenernos porque los vehículos que vienen pasando de lo que es el barrio selinchible a lo que es este barrio de mitilalugo tienen la preferencia entonces nosotros tenemos que detener aunque no se vea el alto que no se vea el alto esa es otra cosa que hay personas que como es primera vez que están hoy a varias veces pues pero al inicio hay muchas personas que que no conocen muy bien el barrio y si hay que tener mucho cuidado porque a veces no tenemos nosotros la el pase no tenemos el pase libre tenemos que esperarnos hay alto en algunos lugares pues no se ven señalizaciones pero como nosotros conocemos bien este barrio ya sabemos dónde detenerlo así es que hay manejar con mucha precaución los que no conocen estos barrios aquí estamos en el barrio vía pedro joaquín chamorro estos son los barrios más famosos para mí en este tiempo se han hecho muy famosos y los comedores la óptica la farmacia la repostería están aprovechando y colocando esos negocios sobre la calle principal que es la que estamos grabando ahorita mismo en su canal nicaragüense por aquí vi un emprendimiento un negocio de motocicleta scooter no lo he vuelto a ver vamos a pasar otro día para ver si dice si está activo aquí estamos cerca del lago solotlán aquí muchos me dicen hacete un vídeo bajando al lago bueno en alguna ocasión hice un vídeo cuando era pues permitido estén descender ahí abajo donde se están llevando la lo que es la la tierra de la carretera nueva pues la vienen acá a lanzar pero ahora no es permitido así es que no se puede entrar porque hay maquinaria pesada hay camiones y así es que si alguien entra y no tiene cuidado pues no no vamos a tener buenos resultados aquí vamos saliendo de la vía pedro joaquín chamorro vía pedro joaquín chamorro cuantos conocen había pedro joaquín chamorro aquí hemos hecho vídeos de hace años cuando caían unas lluvias unos aguaceros que casi pasaban por arriba de este cauce que estamos viendo vamos a ver cómo nos va este invierno vamos a ver cómo nos van con esta lluvia que esperamos en el mes de mayo hemos estado esperando lluvias esperando en los pronósticos dicen que va a llover no llueve nada en managua así que de dios depende que llueva o no llueva confiemos en él y esperamos que esperemos que este mes de mayo que se aproxima pues tengamos un excelente invierno mis amigos necesitamos lluvia necesitamos agua en nicaragua nuestros campesinos necesitan el agua para su cultivo es esa agüita que cae del cielo que dios nos manda para que haya mucha producción en nuestro país de los granos básicos somos muy productivos en nicaragua y uno de esos productos esos cultivos que se traen de muchos de muchos departamentos pues vienen y llegan a los mercados capitalinos no sólo al mercado oriental bueno esta es la vía que yo tomo cuando quiero salir rápidamente a la carretera panamericana y evitar todo el tráfico que está en la mañana porque sea en la mañana o al mediodía aunque hay pase es un poco dificultoso es mejor pasar por estos barrios es mejor venir por acá y no nos vamos a dilatar muchísimo eso sí hay un muchachos que están dando vía hay que ponerle atención a los muchachos que están dando vía aquí porque ellos están están bien coordinados esa esa camioneta hizo mal en lanzarse ahí y avantajar hay que tener mucha paciencia mis amigos yo sé que todos en la mañana llevamos prisa pero hay que tener mucha paciencia entonces qué sucede hay unos jóvenes que están ahí por parte de la empresa que está desarrollando este proyecto y ellos están en coordinación con boqui toqui viendo el pase vehicular y hay hay algunos momentos que nosotros tenemos que detenernos para que los otros vehículos que vienen pasen así es que no nos vamos a atrasar quizás unos dos minutos tres minutos tengamos paciencia tengamos paciencia los que andan en motocicleta los que andan en vehículos los que andan en autobuses los que andan vendiendo en camiones de compañías muy pero muy reconocida recuerden manejar con mucho cuidado también las caponeras las caponeras son bien delicadas recuerden que llevan personas llevan jovencitos llevan pequeños llevan ancianos así es que hay que parquearse también muy bien si uno se va a parquear pues hay que orillarse muy pero muy bien aunque no hay mucho espacio porque esta calle de este barrio es un poco angosta pero bueno hay que buscar la forma que hay que hacer señas pues ya por último que nos vamos a detener si no andamos las luces sacar la mano pero si es importante que enviemos una señal aquí nos detenemos porque la persona que está más adelante está diciendo que nos detengamos porque vienen otros vehículos y no podemos pasar los dos a la misma vez porque aquí hay un aquí pues hay es algo angosto el camino y no podemos pasar ambos antes les y les voy a decir a cómo se podía se pasaba por este lugar pero qué bueno que pusieron estas personas que están aquí trabajando para que pues estén regulando el tráfico que pasa por este sector recordemos que aquí las aceras son muy pequeñas en estos barrios casi no hay acera vean ustedes y a veces pues la gente pues camina camina a la orilla de las calles porque son muy pequeñitas ustedes ven a la derecha no hay acera la gente utiliza la calle porque son bien angosto son bien angosto estos barrios estas calles son bien angostas las calles quedan a la orillita de la calle las casas quedan a la orilla de las calles entonces que sucede vean ahí allí son puestos donde recolectan donde compran chatarra cobre bronce aluminio papel todo lo que usted en lo que se pueda reciclar se recoge en este sector y luego pues se lleva a otras empresas que compran al por mayor el cobre y otros materiales vamos aquí entrando por el barrio la quintanina barrio la quintanina es un galito es un galito aquí no pueden es muy difícil que dos vehículos pasen a la misma vez pero lo que hace uno vean es orillarse y dejar que el otro vehículo pase y e ir manejando y ir manejando con moderación no podés andar aquí a 60 kilómetros menos a 50 aunque seas motocicleta aunque sea motocicleta aunque sea motocicleta aunque sea de noche peor la situación porque aquí como las 8 9 y media de la noche pues baja el tráfico vehicular pero sí es muy pequeño aquí hay mucha gente que vive muchos pequeños que salen a su colegio y usan la calle para caminar porque los andenes pues son muy angostos así es que mis amigos de su canal nicaragüense vamos llegando de esta forma casi ya vamos a salir aquí hay un cuadro de béisbol aquí pues estamos en el barrio la quintanina ya casi vamos a llegar al mercado oriental una manera muy fácil una manera muy fácil me dice un suscriptor hay un poquito de calor cuando yo dije hice un comentario en managua que iba a ser meses que romántico que eso calorcito es cierto es cierto está 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 súper caliente súper caliente cuando digo súper caliente hay una suscriptora que dice también hay deja el calorcito bueno mis amigos sinceramente pues estamos acostumbrados en nicaragua estamos acostumbrados al calor al verano y luego al invierno que ya se viene ya se viene el invierno después muchos vamos a estar deseando el verano porque si en el invierno cae mucha lluvia esperemos en dios que así sea mis amigos y tengamos un buen invierno aquí estamos en el barrio la quintanina canal nicaragüense siempre llega a todo lado a todos los lugares no llegamos sólo a aquellos residenciales lindos preciosos hermosos departamentos que les encanta mucho grabar pero no van a grabar los barrios humildes sencillos de managua se ven muy limpias las calles en los barrios claro que si se ven limpias eso me alegra muchísimo y esa es la idea tenemos una audiencia grande en canal nicaragüense que nos ve desde nicaragua y esa audiencia pues está viendo canal nicaragüense y canal nicaragüense dicen los vídeos mantengamos limpia las calles mantengamos limpia nuestros barrios mantengamos limpia las cuadras donde vivimos y vea que yo creo que eso ha hecho ha hecho algo positivo siempre que enviamos un mensaje tratemos de ser positivo mis amigos y vemos bastante resultado así es que aquí estamos en el barrio la quintanina ya vamos a salir ya vamos a llegar a ese nuevo esa nueva empresa ese nuevo negocio establecimiento que está ahí en la mera entrada contiguo a los semáforos del mercado oriental ahí vamos a mostrarles vamos a mostrarles cómo se llega a ese centro a esa nueva empresa no sé qué tipo de negocio va a ser no sé cuál es el giro de esa empresa pero me llamó la atención que cuando andaba haciendo este vídeo pues cambió totalmente cambió totalmente era una pared bien pero bien fea mis amigos que estaba en ese lugar y gracias a dios pues se ha colocado una nueva empresa y le han le ha dado un nuevo looks le ha dado un nuevo look y espero que se sigan construyendo negocios muy bonitos con excelente estructuras mis amigos eso es súper importante en el mercado oriental de esta forma llegamos al mercado oriental fácil no hay que manejar a prisa no hay que manejar a prisa vamos a llegar solamente hasta este nuevo negocio ubicado en el mercado a la orilla de esta pista la pista de carretera norte o la panamericana norte hay muchas empresas muchas empresas muchos negocios aquí ya salimos ya salimos a en navas frente a de navas está casi está casi frente a en navas este nuevo negocio esta nueva construcción que se establece en el mercado oriental cuando este negocio esté totalmente listo con su producto vamos a llegar y vamos a grabar así es que bendiciones para todos mis amigos bendiciones para todas mis amigas que están viendo su canal nicaragüense hay que hidratarse hay que comer mucha fruta hay que tomar mucho refresco natural hay que beber mucha pero mucha agua agua mucha agua es importante para los que ya estamos mayor para los pequeñines hay que hidratarnos también hay que hacer un poquito de ejercicio en la noche hay que caminar un poquito aunque usted tenga 50 y 60 o esté como yo hay que seguir haciendo un poquito de ejercicio es importante el ejercicio así es que para todo hay tiempo mis amigos para la familia para el trabajo y para dios así es que gracias a todos aquí estoy frente a navas a la derecha aquí está una estación energética y aquí vamos a esperar que nos dé los del pase el semáforo para que giremos a la izquierda y este carril si esta carretera se divide en tres carriles a la derecha tenemos el número uno en el carril central que estamos viendo los vehículos que están pasando y el tercer carril a la izquierda que le llamamos la marginal porque es un carril que que es de doble de doble carril y pueden ir vehículos en ambos sentidos ok entonces vamos a doblar a la izquierda vamos a doblar a la izquierda esperemos nuestro turno con mucha paciencia saludos a todos mis suscriptores saludos a todos mis amigos en el próximo vídeo verán como me meto al mercado oriental y vamos a ver a todos los jefes como llegan como llegan al mercado oriental como ya el mercado oriental todos los que trabajan en el mercado oriental muy de mañana listos listos preparados algunos los encontramos ya con sus negocios abiertos con sus refrigeradoras con sus camas cocinas mis amigos televisores bicicleta patineta de todo mis amigos todo tipo electrodomésticos y hasta el edificio miren ese divisa aquí a la izquierda si vamos hacia el sur vamos hacia el calvario la iglesia el calvario pero no vamos a girar allí vamos a doblar a la otra cuadra que aquí hay un negocio antes de este edificio vean qué bonito a la izquierda como está quedando bien bonito bien limpio buen diseño buena estructura bueno mis amigos espero que les haya gustado este vídeo espero que lo compartan con todos sus amigos y con todos sus familiares esperemos que se sigan desarrollando nuevos proyectos como esto vean qué bonito tiene una buena estructura me da me da señal que es un buen negocio así es que pronto estaremos aquí grabando los cuando esté súper finalizado hasta un próximo vídeo no me despido desde el mercado oriental y viene la segunda parte de este vídeo así es que esté atento a su canal original su canal nicaragüense